Los apartamentos Premium Malaga Merced aceptan mascotas y ofrecen alojamiento en Malaga. El establecimiento está a 100 metros de la Fundación Pablo Ruiz Picasso. El alojamiento facilita aparcamiento privado y conexión wifi gratuita en todo el recinto. Todos los alojamientos disponen de aire acondicionado y televisión de pantalla plana. También hay zona de comedor y una cocina con microondas, horno, tostadora, nevera y hervidor de agua. Todos los alojamientos incluyen baño privado con ducha. Se proporciona ropa de cama. Este establecimiento alberga un restaurante. Se puede solicitar un servicio de entrega de comestibles y comidas para llevar. El Museo Picasso se encuentra a 200 metros de los apartamentos Premium Malaga Merced y el aeropuerto de Málaga Costa del Sol, el más cercano, a 8 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com.